Hola amiguitos de Guaya Lince, yo soy Mim Silva y estamos en las oficinas de videocine para entrevistar a parte del elenco de la nueva película El Que Busque Encuentra. También estaremos con los encargados del soundtrack que son Miranda Ibañez and The Sound. Vamos a verlo. A los familiares de la niña Esperanza Medina, amor de pasarla a recoger al túnel número 30. Hola, hola. ¿Tú también te perdiste? Sí. ¿Cómo te llamo? Penny. ¿Cuál fue su primer acercamiento con la ilusión del amor y no de pared? Pues yo creo que con mis papás y mi hermana, ¿no? Sí, o sea, yo también creo que eso es como... perdón, sí. Porque ellos son los que cada día te apoyan y siempre están contigo, ¿no? Pues yo también, también mi mamá, mi papá, mi hermana. Y también eso yo creo que es como un amor natural siempre, pero siempre depende obviamente de los papás y de cuánto amor te tengan. Yo la verdad creo que soy muy afortunada de tener a mis papás y a mi hermana porque pues ellos son una parte muy esencial en mi vida, pero también con amor hacia una amiga. O sea, como la primera amiga que me apoyó de chiquita cuando entré a una escuela, cuando tenía como 5 años. Y entonces, pues, por ser, pues, por salir a la tele y por ser conocida, pues varios no me querían hablar y entonces no conseguí amiga hasta los 6 meses de entrar a la escuela y ella sigue siendo mi amiga. Cuénteme, por favor, sobre este sencillo que aparte estaba leyendo que lo hicieron como así, en fa, de un día para otro. ¿Cómo fue esto? Pues, Lideral, un día estábamos en el estudio y nos habla Adrián y nos dice, oigan, hay una propuesta para una película que no la quieren, ¿ahora le va? Y dijimos, sí, ¿va? Y ya. Y ya, y nos dice, bueno, indicamos la canción para la siguiente semana ya grabada y todo. Y fue como, ¿qué? ¿Qué demonios? Ajá, e hicimos tres versiones, tres canciones en semana y media y la última fue la que chicle y pega. Y así, pero estuvo increíble, fue dos semanas y media de grabar, de escribir, de grabar, de ir al estudio, de mandar a masterizar, de… Súper productivos nosotros, ¿eh? O sea, nosotros trabajando, componiendo pam, 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 pam. Sigo aquí en cada beso que yo di pensando en ti En las promesas sin cumplir No te alejes más de mí ¿Cómo ustedes definirían el amor? Que una persona puede dar todo lo que tiene a su alcance para cuidarte Ay, es muy bello, Dios santo, tú deberías ser poeta No solo tienen que ser de pareja, también con nuestros papás Con la gente que tenemos cerca, con nuestra familia, con nuestros hermanos Y yo creo que todos tienen esa parte Aunque ellos digan, no, no tengo amor, no me quieren Sí te quieren Es raro, creo que es lo que decíamos Jamás se nos había como pasado por la cabeza Si una de mis metas es solo él, porque pues él es nuestro director musical Pero como hacer algún soundtrack de una película y de repente es como Sí, como que no tenemos los nervios ni la idea de que O sea, ya en el momento en el que pase Yo creo que sí A ver que está bien Tal vez a uno les calle el 20, eso es lo que está sucediendo Mi mamá sí está bien emocionada Ay, mandalo a saludar a tu mamá Mami, te salió en la película Escúchame vos O sea, porque los familiares y amigos están como ¿Cuándo vas a hacer ese tema? Wow, que como que hiciste el soundtrack de una película Estás como súper impresionados y nosotros como ¿A poco sí? ¿En serio hicimos esto? Sí, muchas veces también vemos las cosas muy grandes Y ya cuando las haces, pues te das cuenta que es Pues sencillo, pero Es sencillo, pero Pero es algo Sí, sí, sí Y aunque finja que no existe otra oportunidad De tenerte una vez más No puedo ocultar lo que yo siento si no estás Si te vas Y por ejemplo, en la película sus personajes tienen como ciertas pasiones Al tuyo le gusta un buen el fútbol, al tuyo los trompos ¿Cuál es tu pasión? Que no sé actuar Jugar tenis Eres un niño provincio, Dios santo Y el básquetbol Y el básquetbol Pues a mí me encanta cantar, es más Me encanta cantar Y quiero Ya sé que suena muy extraño Pero ya compuse una canción Pero o sea, ya La compuse hace como dos años o un año Está un poco cursi, pero Yo quiero hacer otras Porque tengo una amiga que también toca la guitarra También me encanta tocar la guitarra Y queremos hacer un dúo Hacer una canción ella y yo ¿Tenían como la inspiración? ¿De dónde iban saliendo las letras? Pues yo leí O sea, no era como Ah, sí, aquí Ah, ya, el que busca y encuentra Yo leí el script Él vio la película Y de ahí salió Me lloré y de ahí salió Porque no tenemos que aprender, sabes Como la historia O saber de qué trataba Y la canción es como pregunta y respuesta Desde la perspectiva del chavo Que eso no va Es de mi perspectiva de la muchacha Entonces es así como pregunta y respuesta Está muy cool O sea, en la película igual Tienen como ese objeto Creo que es el trompo O el cosito de la foto ¿Cuál es su objeto y su memoria Que van a tener toda la vida? En realidad es que una Es una que me dio mi abuelo y mi abuela Que es un cofrecito chiquitito dorado Muy bonito Y cuando lo abres Tiene un corazoncito Y entonces me mandaron una cartita Ya al terminar mi obra musical Y entonces me dijeron Cuando necesites nuestro amor O cuando ya no estemos Pues siente que ahí está nuestro corazón Entonces yo creo que eso es muy bonito Sí, me gusta recordar Un peluche que tengo desde que tengo memoria Ajá Y siempre me encantó Es más, desde que Tenía súper poquitos años Y yo le puse en un brazo solito Nada más de repente le dije a mi mamá Mira, este juguete se llama Panchito Y creo que ni siquiera sabía que Que era Panchito Sí Padre El que busca, encuentra Pero no le vayas a volar Que has pensado en ella toda la vida No vayas a hacer ese teto De las películas de amor, por favor Próximamente Hola, mi nombre es Miranda Ibañez Yo soy Donovan Yo soy Eduardo Yo soy Omar Y nosotros somos SunSouth Y estamos aquí para invitarlos A escuchar nuestra nueva canción De la película El que busca, encuentra Que se llama Sigo aquí Y Y estamos felices Gracias Vayan, escúchenla y ya Hola, soy Ramiro Siv Hola, yo soy Mía Arwin Lagarreta Y los queremos invitar A nuestra película El que busca, encuentra